¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En esta entrega estaremos hablando de un nuevo AMA que brindaron los desarrolladores acerca del survival en Star Citizen, así que vamos a ponernos manos a la obra. Segundo AMA que brindan los desarrolladores y esta oportunidad tocó el turno de la nueva característica que tendremos en el parche 3.9, hablamos del survival. Esta característica que ha generado diferentes divisiones en la comunidad y que mejor que quienes la llevan adelante para despejarnos las dudas que tenemos o al menos en mi caso, me genera cierta intriga saber cómo influirá esto dentro del verso. Comencemos contando lo que nos dijeron de las armaduras y fue bastante lógico y sencillo, ya que aclararon que todo lo que tenemos a hoy día está hecho para usarse en temperaturas normales, en caso que debamos visitar lugares como Microtech, con su clima extremadamente frío o Daimar y su temperatura elevada, tendremos que llevar y utilizar armaduras especiales, ya sean para calor o frío, las cuales vamos a encontrar en el parche 3.9. Aquí nos recalcan que el torso será vital para obtener un coeficiente alto en cuanto a protección, ya que como sabemos varias son las partes que componen una armadura y el valor de esta protección que tendremos será el promedio de todas estas partes. Sabemos que respecto a las naves, podemos escanearlas, por ejemplo, para así observar cuán dañada se encuentra, bueno, esto no podremos hacerlo con jugadores, al menos de momento. Aunque claro, no estaría mal, ya que dependiendo de su situación corporal, podríamos ayudarlo y con esto quitar las fronteras del lenguaje. Nos dicen que si no comiéramos nada por muchas horas tomadas en tiempo real de juego, correríamos el riesgo de morir de hambre, por lo que aquí creo que nadie morirá o al menos lo veo difícil y casualmente nos dicen que su idea es que un jugador se vea obligado a comer por cada vez que inicie sesión. También respecto a los alimentos con los cuales podremos subsanar ese hambre, bueno, los compraremos en todas las estaciones espaciales, ya sean alimentos sólidos o líquidos. Los veremos diferenciados por beneficios nutricionales para una mejor elección. Si no podríamos comprar por falta de dinero, en este nuevo parche se nos dará la opción de consumir fruta, la cual encontraremos en diferentes lugares. Todos los alimentos, ya sean comprados o recogidos de diferentes plantas, los podremos almacenar en la mochila, pero a futuro, quieren que la comida que hayamos comenzado a comer y por diferentes motivos no la terminamos, bueno, esta sea guardada por separado. Si nos viéramos dañados por la falta de alimento o la climatología, podríamos curarnos en las camas médicas que por ejemplo poseen la Kudla Red, la Carrack o la 890 YAM. Además, dijeron que de momento la fatiga no la tendrán en cuenta para aplicarla a la salud. Claro que no faltará quien diga, bueno, me desconecto y retomo luego con todos los valores a tope. Déjenme decirles que han sido precavidos y aclararon que cada vez que reloguemos, encontraremos a nuestro personaje tal como lo habíamos dejado, por lo que si tenía hambre y sed, lo encontraremos con esas condiciones de salud. Toda actividad física que realicemos tendrá efecto sobre las necesidades corporales, ya sean referidas a la hidratación o a la alimentación. Por último, y refiriéndose al espacio y la temperatura en él, dijeron que no puede haber frío allí, dado que no hay materia. Cualquier traje espacial, por más delgado que sea, nos dejará interactuar en el espacio sin sufrir problema alguno con la temperatura. Pero aquí dejaron una puerta abierta de cara a lo que viene, sin lugar a dudas, diciendo que si bien el espacio no tiene temperatura, tal como lo acabamos de decir, si lo tendrán las nebulosas, las cuales serán demasiado frías para nuestro personaje. Bueno, parece que quizás tengamos alguna sorpresa, aunque aquí hay varias cosas para debatir, las cuales dejaremos para el sábado, que volveremos a estar en directo. Así que los espero como siempre, a ver cuáles son sus impresiones de esto, como así también sus expectativas. Espero que este vídeo les haya servido, informado, de ser así como siempre, pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al discord, dedicado exclusivamente a Star Citizen, donde pueden sumarse para participar en los directos o simplemente compartir el verso con amigos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados. Así que nos vamos, no sin antes desearles, como siempre, una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros, adiós.